¡Hola, chicos! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien el día de hoy. Yo me la he pasado desvelándome, cambiando pañales, cambiando ropita, consintiendo a una preciosa. No he dormido desde hace mucho tiempo, pero la verdad es que soy muy feliz al lado de Alquimia. Nos hemos tenido que ir acoplando, así que mientras le doy de comer, también me maquillo. Quiero seguir haciendo mi trabajo y las cosas que me gustan, incorporando Alquimia a mi vida y siendo fiel a mi misma y sin exponerla. ¡Atención, atención! ¡No lo abro, atención! Viene en camino Lesslie y viene con Alquimia. ¡Alquimia viene a casa! Estamos llegando a la casa Oasis con mi preciosura. Oigan, me he dado cuenta que esta casa no está hecha para carriolas, para alguien que necesite de rueditas. A ver, a ver, tranquilice. Para eso tenemos ayuda. Es todo un show salir con Alquimia. Ay, no, no, es que la quiero cargar. Bienvenida a casa, mamasita. Venía a la casa de tus tíos y de tus abuelos. ¡Ay, a ver, déjame cargarla! Se enoja. Se enoja que la... ¡Mangonés! Y que le interrumpa su sueño. No, es lo peor que puedes hacer. Eso se parece a la tía Karen. Tiene mucha razón Alquimia, no hay que interrumpir el sueño. Está bien que te enojes, mami. Voy a entrar a mi activo cuarto. Así es. ¿Y qué hablas de Karen? ¡Ajá! Ay, se ve como más limpio. No sé por qué se... ¡Por qué siento esa sensación! ¡No! Polinesios, quiero compartirles algo y a ti también, hermana. Hermanita. Hermana, ¿te ha pasado alguna vez que te ves al espejo y no te reconoces? Sí, sí, se me ha pasado. Pues me ha estado pasando últimamente. Me veo al espejo y siento que ya no soy esta persona. Quiero sentirme fresca, fuerte, empoderada conmigo. El día de hoy va a suceder el cambio de look. No sé cómo quiero hacerlo. Quiero que me ayudes. Sí, hermano, porque tú eres muy buena en eso. Ok, vale. No sé qué hacer con esto. Hermana, tengo la solución a tu problema de identidad. ¡Lo siento! ¡No es cierto! Estas pelucas son una simulación de lo que podría ser el producto final. Ok, eso me encanta, Ivana, gracias. Desde el 2016, yo empecé a tener el cabello de color. Desde ese momento, no dejé de pintarme el cabello. Y llegó un momento en donde yo ya quería hacer este cambio de look. Esto no es un problema de identidad. La situación que estamos teniendo aquí es indecisión y miedo al cambio. Así que a ver, Less. ¿Así vas a quedar, Less? Oye, si te haces un cambio de look así tan extremo que te rapas. ¡Cállate! No, yo no quiero ser pelona. ¿Pero quieres verte? A ver. ¿Lista? No, no soy, yo no soy pelona. ¡Ay, Lesslie! ¡Ay! Ya. ¡Ay! 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 ¿Qué pasa? No me olvides. Ya se cree mucho porque es pelirroja. No me olvides. Las pelirrojas son así. Bueno, tenemos aquí este rojo más sintético. A ver. ¡Wow! ¡Hola! ¡Ay! ¡Soy zanahoria! La verdad es que está muy padre. Me gusta conceder, pero no sé si es mi top para lo que quiero ser una Barbie girl. ¡Ay! No es cierto. Se está desviando, se está desviando del objetivo. ¡Regresemosla! ¡Órale! Ese cabello viene siendo de la abuelita. Oye, debemos de ponerle a Vero esta. ¡Ay! ¡No! No soy. ¿No eres? ¿No eres tan viejita? No, no soy viejita. Pareces como... ¡Ah! Me dijiste viejita. No, mamita. Yo solamente dije... No, ya ni la compó. La vamos a poner a ver cómo se te vea a ti, Verito. ¡No! Mira, así te verías de pelo largo, Vero. ¡Ay no! Parece una bruja, no. Vamos, nomás están riendo de... Espérate, ahorita. Oye, papá. Oye, deja de... Gracias a tu mamá. Ay, no, sí parece una bruja. Clecita llegó. Hola, Cle. ¿Cómo estás? Déjame en paz, Ana Karen. ¡Ay! No quiero. Le aventó en la cara el espejo. Es mala. Es mala. No le puedo dar ese color, es mala. No voy a dejar que me hagas eso. No, no, no. Es de color no. Se va a vengar de cualquier pequeñez. ¡Qué pase! ¡Qué bueno que tengo una de verdad! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Le va a meter a un gusto. ¡Qué belleza! Le va a traumarla toda la vida. ¡Sí! ¡Tómame una foto! ¡Tómame una foto! ¡Sí, tómame una foto! No, Rafa, no. No podemos servir. Sí. Alquimia. ¡No! No, niña. Ya, está pelona. ¿Cuál sigue, Karen? Una muy rubia. ¿Lista? Dos. ¡Dadí! Me siento como las de el señor de los anillos, las elfos. ¡Ay! No soy el dos. Yo siempre quise ser un elfo, ¿puedo ser un elfo? Toma, ser elfo. Presentamos a Legolas. ¡Ay, sí parezco! ¡Parece el sol! Estoy chistoso. ¡Parece el sol! Oye, no, sí me queda bien, eh. Oye, sí me queda bien. ¡No, no! ¡Sí me queda bien! ¡No, no! ¡Quítenle eso! Lo voy a dejar así de largo con este color. ¡No, no! Oye, no, me veo bien, Karen. No seas envidiosa, no seas envidiosa. ¿Ya vieron lo importante que es el pelo? El pelo transforma, Rafa. Se transformó en un vikingo loco. Loco, pero ¿por qué era loco? O sea, no te olvidas. Esta es Sia, se lo te pusía. Es que esto es con fleco. ¡Ay no, pero un fleco masticado, Karen! ¡Fállate! ¡Ay no! ¡Ay no! ¿Es tú? No, parece loquita, Karen. A ver, espérate. O sea, el fleco mochado, masticado, ya lo tuve cuando era chiquita. Ahorita no lo quiero tener. Pero, o sea, como aquí un rubiecito no está mal, eh. Pero no sé, te siento muy rockera. Como que eres una bata de rock, así, ajá. Sí, exacto, así. Órale, ese color está más natural, eh. Ese está mejor. Me hizo ojitos desde que la vi. ¡Ah! ¡Pimbió! ¡Hola, Polinesios! ¿Cómo están? Espero que estén súper... Algo me salió. Oigan, nos tenemos que ir ya. ¿Ya es hora? Es hora. ¡Vámonos! No, pero espérate. Tómale la foto de ese y vámonos, Karen. Karen, tómale la foto de ese y vámonos. Escoges en el carro, Lesslie. Ok. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Sigo nerviosa, pero estoy muy emocionada porque sé que estos pequeños pasos que estoy haciendo en mi vida, me están llevando a la persona que quiero ser. Y aunque tenga miedo, quiero hacerlo. Quiero empezar a tomar las riendas de mi vida y esta parte de mí es muy importante. Lo que voy a hacer. Mamá feliz, bebé feliz. Esa me gusta. Quiero ser una mujer mucho más consciente de todo lo que hago y cómo lo hago. No es decirle adiós a Lesslie, a la que conocía. Simplemente complementar a esta nueva Lesslie que el día de hoy soy. Soy mamá, soy pareja, soy hermana, soy hija. Todas esas facetas, poderlas poner en un equilibrio en mi vida es lo que el día de hoy estoy haciendo. Estás muy nerviosa. ¿Tú qué dices? ¿Que se vaya el color? ¿Sí o no? ¿La estás dudando? A ver, es que mire. Y si nada, las tenemos aquí un rasito de rosas y ya. Ya lo hacemos, ¿no? A ver, ¿pero qué? A ver, enséñale qué es lo que quieres. Es que está tan nerviosa que no saben ni qué pasa. Pero lo que estábamos hablando era que para también darle luz al pelo, saber que como qué tono pudiese llegar a tener. Que no se note tanto, sino es más bien que se vea lo más natural, pero que sí pueda tener como un brillo, ¿no? Es que ya sabes qué quiero. Porque yo no lo puedo decir. Yo no puedo decir cómo lo hace Karen. Para eso vino Karen, o sea, ese es el rol de Karen, expresar lo que Lesslie no puede. ¿Qué representaste? Lo traduzco. Adiós al rosa. Adiós al rosa. Es difícil desaparecer el color. De hecho, ya ni me lo retoqué desde hace como más de un mes. Imagínate. Ya no reforzaste el rosa. No. Pero de todos modos ya el pigmento está como muy saturado ahí. ¿Qué es? Qué hermoso. Relevo. Si se está moviendo mucho es porque quiere que la cambies de pañal. A mí me dan el pañal sucio para deshacerme de él. En tu bolsa. ¿Cómo lo tienes ahí? No es la moya, es la de Lesslie. Que se haga responsable de eso. ¿Por qué lo haces? Es porque tengo por el lugar. Huele, grita. Ya que sí, huele. Toma, cuate, chalo. Es un onigiri, es un onigiri. Onigiri japonés. La noticia de última hora. Ya le volaron el rosa a Lesslie. Ay, Dios mío. Ay, yo hasta me siento rarísima. ¿Por qué? O sea, porque ahí siempre había como color, ¿no? Y ahora sí ya. Estoy en shock. Ay, me siento tan joven. ¿Tienes joven? Me siento muy joven. ¿A ti te gusta? Sí, me gusta. Tardo en procesar que ya no tengo el rosa, pero ya que no lo tengo, te sientes como... Ay, libre. No, como liberada de una carga emocional del color rosa. Viernes 23 de febrero, Ala. De 2024. A la 1 de la tarde, Lesslie dejó el rosa. ¿Por qué hiciste esa alquimia? Te está llorando alquimia. Te dije que no tanto. Ya le hiciste llorar. Es muy chido porque ella es una extensión ahorita de Lesslie, entonces si Lesslie está nerviosa o algo, ella lo resiente. Entonces digo, ya está llorando. Ay, no está llorando, Lesslie, pero aquí sí está llorando. Ay, no manches, es un motor. Y tú te ríes. Pues yo te dije. Me encanta. Me quité una mochila de peso emocional. Tanto por color. A ver, tú ves a alguien con pelo rosa o pelo rosa con morado y tú dices, es Lesslie Polinesio. Ah, sí. Es una nueva Lesslie que busca desde su naturaleza ser genuina con ella misma y natural, lo más natural posible. Y eso es lo que he querido transmitir desde el momento que decidí abrazar y amarme como soy. El día de hoy voy a hacer una portada exclusiva con tanto todo este proceso de mi vida para Cosmopolitan y la verdad es que estoy muy feliz porque es una portada individual de todo este proceso que ha vivido Lesslie y toda su transformación y esto no lo hubiera podido lograr si no hubiera sido por el apoyo de mi familia y de ustedes, Polinesios. ¡Qué hermosa! Ay, sí traemos pipí o popó. Ay, mamita, te portas excelente, gracias, mami. Una mamá en los break tiene que cambiar a su hija y cambiarle el pañal, ¿verdad, mamá? Polinesios, estamos aquí ya arriba donde va a ser la locación donde vamos a tomar todas las fotos y quiero decirles que estoy muy emocionada porque este cambio de look, la exclusiva la tiene Cosmopolitan. Ellos van a documentar como toda esta transición que he tenido porque también ellos fueron parte cuando supieron que estaba embarazada de la noticia estelar y la verdad es que estoy muy emocionada. Creo que de las cosas que más miedo me daban es poder separar a Lesslie y Polinesia del color rosa y seguir siendo yo. Me di cuenta que siempre lo que les hemos dicho es que no tengan miedo al cambio, no tengan miedo a la transformación, así que yo agarré mi miedo y decidí afrontarlo. No les voy a decir que ya estoy 100% convencida de mi look, pero cada vez nos estamos acercando a esta persona. No puedo creer que soy yo. Y no les dije, pero ya me cambié el outfit. La verdad es que sí me está costando un poquito cuidar alquimia porque no quiero estarlo dejando solita cuando está en la sesión de fotos, así que voy a marcarle a mi hermano. A ver si pueden venir a cuidar alquimia. Bueno. Bueno, hola hermano, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? También, oye, ¿puedo pedir un favor? ¿Qué pasó? ¿Pueden venir a mi sesión de fotos para ayudarme a cuidar alquimia? ¿Qué pasó? Espérame, espérame, espérame. Lesslie quiere que vayamos a cuidar alquimia en su sesión de fotos. ¡Ay, qué pasa, qué churrillas! ¿Dónde estás? Pásanos la dirección y ahorita llegamos. Sí, yo se las mando. ¡Vamos en camino! Vale, gracias hermanos. Bye, bye. Bye. Necesitamos ir a rescatar esa idea. La primera es poder compartir mi mensaje al mundo. Vamos, hermana. ¡Ay, qué guapa te ves! ¿Cómo estás, hermanito? Bien. Muy bien. ¿Cómo estás? Ay, ¿cómo estás? Y ahorita te vas a coser. Tiene que bajar a ver a tu monstruo. Quien te quedaron los refuerzos. ¿Necesitaban ayuda? Sí. Bueno, vamos a hacernos cargo de este bebé. Ya llegaron tus tíos toquitos. ¿Qué quieres saber? ¿Qué quieres saber? ¿Abre? Oye, no, me asustas. ¡No! El chupón se cayó al suelo. ¡No! Ahora no tengo que lavar al kibia. Ni siquiera que sí puedo lavar el chupón con agua de la llave o su mamá lo lava con otra cosa. Oye, ¿tienes la vida? Ya voy al kibia. ¿Qué es esto? No te pases, Yadid, maquillajes. Sí, mamá. Nada. Es que se pone super roja. ¿Sabes que tu mamá me hacía lo mismo cuando era bebé? Llegaban momentos donde Leli le hacía... Y no respiraba, entonces yo le tenía que soplar así para que respirara porque yo sentía que se iba a ahogar. ¿Me estás haciendo lo mismo tú? Fue muy largo el chazo. No, no le hice nada. Es que el problema fue que aventó el chupón al suelo, entonces ya no hay como calmarla. No, no, ni te eches a correr. Tengo que decirte, hermana, que si eres muy buena tía. ¿Por qué? Es como muy apapachado, sea muy buena mamá. Ok. Ahí así de ok, no... Es que yo también soy, pero no me las da de nada. ¿Arriba? Sí. Dejaste la mirada. Ya me diste, ¿eh? La sobrina. La sobrina. ¿Cómo Leli va a poder hacer esto mientras...? Le toman fotos. Es la primera vez que Lesslie va a hacer unas fotos. Después de haber dado a luz, pues una mamá luego no se siente cómoda con su cuerpo. Y la idea es que en estas fotos ella pueda expresar eso que pues realmente es un proceso natural. Que a todas las mujeres que son madres les pasa. Entonces ella está siendo muy valiente en este momento mostrando pues esta vulnerabilidad que muchas veces se oculta. Entonces la verdad me da mucho gusto ver a mi hermana que se atreva a esto, que sea valiente y sobre todo que explore esta autenticidad y la exprese con las personas. Así es fuerte porque después de tener una bebé, ya anda enseñando pancita y cuerpecita. Pero es muy bonito. Así. Polinesios, tengo la revista ya en mis manos. Debo creerlo de verdad, muchas, muchas, muchas gracias, polinesios, por seguirme acompañando en esta nueva etapa de mi vida. Nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós, polinesios! ¡Los amo! ¡Voy a enseñarse la alquimia! ¡Mami! ¡Tu madre salió en una portada de una revista, mi amor! ¡Mamá! ¡Aquí está abuelita! ¡Oh, mami! ¡Mira, mi amor! ¡Soy portada de una revista, mi reina! ¡Sí! ¡Sí! ¡Mmm!